¿Cuántos animales puedes ver? ¡Vamos a contar juntos! ¿Listos? ¡Oh! ¡Gatitos! Un, dos, tres, lindos perritos Cuatro, cinco, seis, suaves pollitos Siete y ocho conejitos Nueve, diez, ¡oh! ¡Gatitos! ¡Vamos a contar juntos! Voy, voy, voy a correr Voy, voy, voy a saltar Voy, voy, voy a jugar Voy a jugar contigo Ve una mosca afuera ya Ve una mosca afuera ya Ve una mosca afuera ya Vete ya de mi casa Vamos a pintar el vagón de azul Vamos a pintar el vagón de azul Vamos a pintar el vagón de azul Y quedará precioso Y quedará precioso Cuando hay que cruzar la carretera Me tengo que parar Miro izquierda y derecha Miro izquierda y derecha Y escucho también Hasta que pueda cruzar Y siempre camino Nunca he hecho a correr Nunca he hecho a correr Siempre espero a que un mayor vaya conmigo Y nunca juego Y nunca cruzo Solo quiero estar seguro Cuando voy a cruzar Cuando hay que cruzar La carretera Me tengo que parar Miro izquierda y derecha Y escucho también Hasta que pueda cruzar Y siempre camino Nunca he hecho a correr Siempre espero a que un mayor vaya conmigo Y nunca juego Y nunca cruzo Solo quiero estar seguro Cuando voy a cruzar Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? Desde el cielo El cielo tan azul Iluminas con tu luz Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? ¿Quién serás? El cielo tan azul Es una señora Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo tan azul, iluminas con tu luz Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Del número cuatro vamos a hablar Son uno más uno y otros dos más Cuatro goles en el partido y cuatro patas tiene el osito Coc, coc, coc tiene el número cuatro Cuatro lápices para dibujar Rectángulos, diamantes, rombos y más Cuatro lados, un, dos, tres, cuatro Cuatro patas de la mesa, cuatro ruedas de un coche Girando van de día y de noche Cuatro cuadrados de chocolate El cuatro está en todas partes Te toca a ti buscar los cuatros Mira bien por todos lados Por todas partes vas a encontrarlos El fantástico número cuatro Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad El claxon del autobús suena Pip, 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 pip El claxon del autobús suena Pip, 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 por la ciudad Los limpia-parabrisas hacen suiz Suiz, 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 suiz Los limpia-parabrisas hacen suiz Por la ciudad La gente se mueve arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente se mueve arriba y abajo Por la ciudad El timbre del autobús suena Tin, tin, tin Tin, tin, tin Tin, tin, tin El timbre del autobús suena Tin, tin, tin Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad El dinero en el autobús suena Tin, tin, tin Tin, tin, tin Tin, tin, tin El dinero en el autobús suena Tin, tin, tin Por la ciudad Me escondo yo Y te escondes tú Un, dos, tres, cuatro Cucú Cucú, cucú Un, dos, tres Esa eres tú Y yo aquí otra vez Bucucú Bucucú Me escondo yo Y te escondes tú Cucú Me escondo yo Y te escondes tú Cucú 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 Un, dos, tres Esa eres tú Y yo aquí otra vez Bucucú Bucucú Me escondo yo Y te escondes tú Cucú 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 Y te escondes tú Y te escondes tú Y te escondes tú en un tronquito a comer deliciosos bichitos ñam ñam una salto al charquito porque estaba fresquito y ahora tres ranitas son cluc cluc una, dos, tres tres ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos ñam ñam una salto al charquito porque estaba fresquito y ahora dos ranitas son clup clup ¡Una, dos! Dos ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos ¡Miam, miñam! Un asalto al charquito porque estaba fresquito Y ya solo una ranita hay Una ranita se sentó en un tronquito A comer deliciosos bichitos La rana saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ahora ninguna rana La marinera fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue el fondo del mar azul, azul, azul La marinera fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue un pez nadando en el mar, mar, mar La marinera fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue un cerdito saltando a la comba, va La marinera fue al mar, 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 mar A ver qué podía ver, ver, ver A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue una vaca buceando en el mar, mar, mar La marinera fue al mar, mar, mar La marinera fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio Fue una fiesta de amigos en el mar, mar, mar Cinco monstruitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro monstruitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monstruitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Dos monstruitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Un monstruito saltaban en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar O señor sol, sol, amarillo sol Vuelve a brillar Vuelve a brillar Oh señor sol, sol, amarillo sol No te escondas más Todos los niños te piden ya Que salgas pronto para ir a jugar Oh señor sol, sol, amarillo sol Vuelve a brillar Vuelve a brillar Oh señor sol, sol, amarillo sol Vuelve a brillar Vuelve a brillar Oh señor sol, sol, amarillo sol Vuelve a brillar Todos los niños te piden ya Que salgas pronto para ir a jugar Oh señor sol, sol, amarillo sol Vuelve a brillar Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz grita hurra Si te sientes muy feliz grita hurra Si te sientes muy feliz si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz grita hurra Si te sientes muy feliz haz las tres ¡Hurrá! Si te sientes muy feliz, haz las tres ¡Hurrá! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, haz las tres ¡Hurrá! Preparados para ir más rápido Si te sientes muy feliz, aplaude sí Si te sientes muy feliz, aplaude sí Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz a un pisotón Más rápido Si te sientes muy feliz rita hurra Si te sientes muy feliz rita hurra Si te sientes muy feliz si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz rita hurra Si te sientes muy feliz a las tres Hurra Si te sientes muy feliz a las tres Hurra Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir, si te sientes muy feliz, en todas tres ¡Hurrá! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas son Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas son Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro Tres, dos, una Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas son María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va detrás María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va detrás Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Tóca tu nariz Tóca tu nariz Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo Tóca tu nariz toca tu nariz Bingo G-O 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 Y se llamaba Bingo De palmadas Había un granjero con un cerro Y se llamaba Bingo O O Y se llamaba Bingo Salta muy alto Había un granjero con un cerro Y se llamaba Bingo G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Y se llamaba Bingo Mía, mía, sí papá, comiendo azúcar, son fresas, no mantanas, no papá, abre la boca, ja, ja, ja. Mía, mía, sí mamá, comiendo azúcar, plátanos, no naranjas, no mamá, abre la boca, ja, ja, ja. Mía, mía, sí papá, comiendo azúcar, damascos, no melones, no papá, abre la boca, ja, ja, ja. Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar. ¡Qué! ¡Ay, qué gatitos! Buscad los guantitos, os quedáis sin pastel. ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! Os quedamos sin pastel. Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar. ¡Bien! ¡Ay, qué gatitos! Buscad los guantitos, os quedáis sin pastel. ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! Os quedamos sin pastel. Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar. ¡Qué! ¡Ay, qué gatitos! Buscad los guantitos, os quedáis sin pastel. ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! Nos quedamos sin pastel. Los tres gatitos encontraron sus guantitos de camino a la ciudad. ¡Mira aquí, mamá! ¡Mira aquí, mamá! Los pudimos encontrar. ¡Qué! ¡Ay, qué gatitos! Poneos los guantitos y comeos el pastel. ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! Comeremos el pastel. En mi coche me voy. Me abrocho el cinturón y al conducir. En mi coche me voy. Puedo ir donde quiera que allí hay tanto que ver. Siéntate junto a mí. En mi coche me voy. Me abrocho el cinturón y al conducir. En mi coche me voy. Puedo ir donde quiera que allí. Hay tanto que ver. Siéntate junto a mí. En mi coche me voy. En mi coche me voy. Me abrocho el cinturón y al conducir. En mi coche me voy. Puedo ir donde quiera que allí hay tanto que ver. Puedo ir donde quiera que allí hay tanto que ver. Siéntate junto a mí. Un búho sabio en un roble vivía. Cuanto más veía, menos hablaba Cuanto menos hablaba, más oía Cuanto de él, podemos aprender Cuanto de él, podemos aprender Un búho sabio en un roble vivía Cuanto más veía, menos hablaba Cuanto menos hablaba, más oía Cuanto de él, podemos aprender Cuanto de él, podemos aprender Cuanto de él, podemos aprender La gente en autobús va muy feliz Muy feliz, muy feliz La gente en autobús va muy feliz Por la ciudad Mía en el bus dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Mía en el bus dice, ¿qué pasó? Por la ciudad La gente mira todo y dice o no Dice o no, dice o no La gente mira todo y dice o no Por la ciudad El helicóptero nos viene a rescatar A rescatar, a rescatar El helicóptero nos viene a rescatar Por la ciudad El piloto un chorro de agua lanza ya Lanza ya, lanza ya, lanza ya El piloto un chorro de agua lanza ya Por la ciudad La gente está ahora muy feliz, muy feliz, muy feliz La gente está ahora muy feliz Por la ciudad El piloto un chorro de agua lanza ya, lanza ya, lanza ya La gente está ahora muy feliz, muy feliz Por la ciudad Gracias por ver el video.